Clelia Ergenrede, presidente de la comuna de Aldea Santa María, hoy recorriendo esta segunda feria de emprendedores aquí en la localidad, en esta hermosa jornada. Clelia, buen día. Hola, buen día, Luis, bienvenido siempre, como te digo, para nuestra comunidad. Y acá estamos, como verás, nuevamente con un evento lindo, que dio muy buen resultado la primera vez, y bueno, se animaron a hacerlo de nuevo, y estoy viendo que funciona todo maravillosamente bien. Bueno, ahí están que, bueno, trajeron muchísimas cosas y está ya escaseando prácticamente, sobre todo los dulces, los tradicionales, crepels, tortas alemanas. Los dulces y los pirocs. Los pirocs también. Los pirocs volaron, y eso que está hoy, se prepararon doblemente, y sin embargo, se ve que a la gente le gustó, y eso es una muy buena señal. Si la gente vuelve y busca, porque quiere decir que gustaron las cosas. Bueno, y se ve que hay muchos emprendedores en la aldea de Santa María. Sí, hay varios emprendedores, y cada vez más la gente se entusiasmó mucho, y es una oportunidad única como para poder conocer sus cosas. Estamos avanzando en algo muy importante, que estamos trabajando con María Grande por el tema turismo. Tuvimos una reunión esta semana para también explotar nuestra aldea turísticamente, tenemos cosas muy bonitas como para mostrar, y ni hablar, ¿no es cierto?, todas estas cosas tan ricas que tenemos para ofrecer. Así que estamos trabajando muy bien con el turismo de María Grande, tuvimos ya las primeras reuniones, y yo creo que en este sentido va a avanzar muchísimo también. Claro, mostrar un poco las costumbres, bueno, lo que es esta hermosa iglesia que tienen aquí en la aldea, la gastronomía. Pero ni hablar nuestro museo. El museo, ni hablar, el otro día vine con un recorrido de la noche. El museo, no, yo estuve también en la noche del museo, la casa de la noche, pero fue algo maravilloso, y eso la gente tiene que conocerlo, porque la verdad que es único, es una casa alemana, que realmente es así lo que nosotros hemos vivido cuando éramos chicos. Y bueno, tenemos el museo, tenemos nuestra hermosa iglesia, tenemos nuestro cementerio, tenemos nuestras queserías, tenemos nuestros lecheros, tenemos nuestro... No, pero tenemos tantas cosas para mostrar. La misma plaza, nuestras costumbres, pero tenemos mucho que aprender para eso, mucho que aprender, porque no decir, hacer un circuito turístico no es tan simple, porque no tenemos mucha experiencia, pero sí estamos a full trabajando en ese tema también. Bien, Clelia, ¿cómo viene el avance de obra de agua? La red de agua potable va muy bien, estamos bastante avanzados, tuvimos que pedir prórroga también, porque por las lluvias también no pudimos cumplir con el plazo establecido, pero todo está funcionando normalmente, gracias a Dios. Y bueno, estamos abocados a todas las cosas que hacen al progreso de una comunidad, tanto sea en la parte de gestión, en la concreción de obras, en la parte cultural y en la parte deportiva, que son todas importantes, claro, en la parte deportiva estamos trabajando mucho con el club, ofreciendo todo lo que podemos, lo que esté a nuestro alcance, porque lo que queremos es eso, que los chicos estén ocupados, y tal es así de que no nos queda más espacio como para rellenarlo con actividades para los chicos. ¿Sí, completo? Sí, muy bien, este año agregamos el coro de niños, no sabés lo que es eso, una maravilla. Esta semana empezamos con dos talleres nuevos, el taller de informática avanzada y el taller de carpintería, aunque no creas, mucho, mucho entusiasmo de la gente, así que viene un capacitador de Aldea María Luisa para el de carpintería, que es una carpintería artesanal, que se va a desarrollar en el salón parroquial, que tenemos más espacio, se ha comprado una sierra para esa carpintería, para ese taller. Bueno, en la parte cultural, mucho, 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 porque queremos también que esa parte se incentive. También tiene que verse la parte festiva, tenemos en puerta nuestros 135 años, ahora para el 4 de junio, que si Dios quiere lo vamos a llevar a cabo el 12 de junio, el almuerzo, que ya vamos a estar más en contacto con vos para todas estas cosas, para estos eventos, y bueno, y se sigue trabajando muchísimo. ¿Y el domingo los festejos del aniversario del club? El domingo estamos, sí, estamos del almuerzo del club, ya Eduardo de mañana estuvo haciendo un poquito de publicidad, este va a ser muy lindo también, y tenemos que acompañar en cada una de las instituciones. Anoche había un bingo que había organizado el centro de salud, y nos ayudamos entre todos, y bueno, y todo funciona de maravilla. Bueno, me alegra que siga trabajando y siga yendo para adelante la aldea de Santa María, su gente, sus instituciones, eso habla de buena gestión, Clelia. Mirá, buena gestión y buen, vos sabés, estoy muy bien acompañada, y no me canso de decirlo. Estoy muy bien acompañada, somos un grupo grande que estamos trabajando para la aldea, y todos con el mismo entusiasmo, así que por eso funciona todo como funciona, porque hay compañerismo, hay respeto, hay unión, nadie se fija en el otro, si el otro hace más, hace menos, todos queremos aportar en todo, y bueno, y somos mucha gente que estamos trabajando para nuestra aldea, y gracias a Dios que así es, y yo creo que así vamos a seguir trabajando. Seguro que sí, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos también, que está siempre, y bueno, hoy me quería escapar, pero no tuve nada. No, no, no pudo, no pudo. Ya nos vamos a ver más seguido, ahora que es un aniversario nuestro, ¿sabés? Vale, como no, muchas gracias. 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 Gracias.